Faltan 12 minutos para que sean las 10 de la noche y también continuamos ahora en 14 grados Celsius. La temperatura va disminuyendo conforme avanzan las horas y acuérdese que las noches de este mes pues ya son mucho más frescas que anteriormente, por lo cual le pedimos que si va a salir se abrigue y que tome sus precauciones. Le hemos platicado en los últimos meses de esta situación en la que se han visto envueltos los planteles educativos de riñas tanto al interior como al exterior y vamos ahora a presentarle esta información que tiene que ver con la escuela secundaria Federico Berrueto Ramón. Ellos, fíjese, ante estas agresiones y riñas, pues están implementando, están echando mano de las nuevas tecnologías para que padres de familia y docentes puedan tener un mayor contacto y seguimiento en tiempo real con los estudiantes. Esto a través de una aplicación móvil. Ya ve que el internet y el teléfono celular pues no son del todo malos. El director del plantel que veía en pantalla usted, Arturo Hernández Garza, informó que los padres de familia ya cuentan con su código QR para descargar la aplicación al mismo tiempo en que se avanza en la credencialización de los muchachos. Así, cada estudiante va a contar con una identificación que será escaneada al entrar y salir y entonces pues se va a saber si su criatura se las corrió o no. Con esto, pues los padres de familia estarán al tanto de cada incidencia en tiempo real, así como los comunicados e información específicos por parte de los docentes y de la prefectura. El reporte llegará al padre de familia pues con tal de producir la información y reducir al mínimo el tiempo de respuesta. Para tales fines se cuenta con dos servicios de internet, uno que es exclusivo para el área administrativa y uno más en el acceso. Se espera que el miércoles de la semana que entra pues esté operando ya con total normalidad y esto precisamente pues los maestros lo querían compartir en Telezócalo Nocturno, en Telesaltillo en general, pues para que usted conozca la manera en la que se está innovando y que pues más planteles pudieran replicarlo. Gracias. 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 Gracias.